¡Bienvenido Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que os traigo hoy Un pedazo de vídeo increíble ¿Veis este Goku Ultra Instinto? Pues es del manga Es de la batalla contra Moro Y os lo voy a enseñar Además hay muchas novedades en el vídeo de hoy Pero antes me gustaría dedicaros un mensaje Solo quiero que lo escuchéis No durará ni un minuto Pero es algo que llevo aquí Y que tiene que ver con mi infancia Con los videojuegos de mi infancia Y quiero que vosotros, Saiyans, lo veáis en este canal Porque por primera vez me voy a atrever a hacerlo en el canal principal Os dejo con el vídeo Y ahora continuamos con el mod Bienvenido Saiyan, compañero, a este vídeo Te voy a quitar del vídeo del mod Te voy a quitar nada Un minuto No llegará un minuto Intentaremos que no llegue Después de este vídeo voy a subir otro Es un vídeo muy especial Es de un juego que durante la infancia me ilusionó Y creo que es el juego al que más he jugado Se trata nada más y nada menos que WWE SmackDown vs Raw 2007 Esta versión es de Play 2 Pero la que vais a ver Es la versión de Xbox Es Kissbox, perdón 360 Esto marcó una época Los videojuegos de WWE Marcaron una época en mí Y quiero enseñaros esa energía Y que me deis la oportunidad De que veáis estos vídeos Se va a subir una hora o dos después De que veáis este vídeo Con lo cual Me gustaría que entraseis Le dieseis apoyo especial a ese vídeo Para recordar esos momentos Y Nada Estaremos en directo jugando a esto Aunque Aunque lo que quiero es que Realmente Crear público de SmackDown vs Raw Y seguir con mi público de Dragon Ball No dejar Dragon Ball Pero introducir SmackDown Nada Os dejo con el mod Y ya veréis el vídeo Chao Bien Saiyans Bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy os traigo Algo Realmente Increíble Se trata de esta versión de Goku Sacada del manga Con La señal en el traje Muchos de vosotros Estáis pensando Si Dragon Ball Super 2 Va a regresar O una nueva serie de Dragon Ball Super Va a regresar Mientras esperamos Quiero traer los mejores mods Aquí al canal Y además Esto Quiero que se convierta En un futuro En una misión jugable Aquí Como las misiones que estamos subiendo Y estamos preparando En el canal Me gustaría que esto fuera parte de una misión Porque no solo os voy a enseñar a este Goku Sino que además Va a pelear contra Moro En este vídeo Y si queréis Una batalla Una misión contra Moro Tenéis que darle al botón de like En este vídeo Y hacer lo que os he dejado en el mensaje Que realmente Es increíble Bien Goku Este Goku Lo he puesto en entrenamiento Contra mi personaje Vale Contra Mark Obviamente Vamos a comprobar Las habilidades que tiene Porque son realmente Increíbles Tiene la señal del Ultra Instinto Se va a transformar en un Ultra Instinto Lo vais a ver Y luego Lucharemos contra Moro Rejuvenecido Bueno Rejuvenecido al final Y contra el Moro El viejo ¿Vale? El que está mayor Y está ¿Vale? Entonces Eh... Habilidades Pues bueno Tenemos aquí El Meteor Clash Crash Que veo que está muy bien Según la... Cuando veis que una habilidad pone Meteor Crash Guión Punisher Crash Significa Que esta habilidad Puede ser Alterada Puede ser Modificada Que esta habilidad Cambia ¿Cómo cambia? Al transformarse ¿Vale? Tenemos el KMMA ¿Vale? El Super Puño de De Dios Perfecto Y luego La carga de aquí Con el Aura Blanca Que mola bastante Luego tenemos El Super Kamehameha Aquí en habilidades No se han esplayado mucho El Espíritu Saiyan Han visto que esto Para el Ultra Instinto Pues está muy bien Con lo cual Está guay Y luego tenemos La expresión de energía Vale Como habilidad evasiva Ahora lo que os voy a enseñar Es la transformación De este Goku Que realmente Es increíble Porque cambia Todo Mirad como se transforma Este Goku Creo que realmente Es brutal Tener a este Goku Aquí Transformado Y no solo eso Sino que mirar la pose Como en el manga Brutal Yo he visto este Goku Y he dicho Lo tengo que enseñar A la gente en el canal Porque merece mucho la pena Este Goku ¿Cómo camina? Normal Pero se pone en la pose En el aire No se como se pondrá Hombre Está muy guapo Este Goku Muy muy guapo Aquí las habilidades Si que han cambiado Se supone que han cambiado Vale Vale Y el Punisher Crash Básicamente es lo mismo Pero lo han cambiado el nombre Vale Bueno Cambia con un final diferente Supercambia Mea y Spiritus Saiyan Es lo mismo Además las habilidades Que es lo que me gusta Están Igualadas No están No están Descompensadas Madre mía Vale Pues este es el personaje En sí Vale Vosotros si queréis Que haga una serie De Moro Me lo podéis decir Ahora vamos a luchar Contra él Si queréis que haga Una cadena de misiones Alguien me ha preguntado Que si en Twitch Cuando hacemos los directos En Twitch Por favor Haz una misión de Moro Pues para eso Necesitamos Vuestros likes Vuestro apoyo Vuestra ayuda Es importante Además ahora El canal va a tener Dos contenidos Dos rumbos Que me gustan Me gustan que tengan Dos rumbos el canal Porque considero Que así debe ser Y bueno Vamos a ponernos a pelear En esta ocasión Contra el Moro Que no está rejuvenecido Y después Lucharemos con el rejuvenecido A ver cuánto aguanta Este Goku No voy a cambiar el tiempo Ni nada Es decir Tenemos a Moro El señor viejo Y el señor rejuvenecido Vamos a jugar contra este Que hacemos una misión Experta de esto Y una misión normal Podríamos hacerla Pero de momento Vamos a luchar contra este Moro Y lo vamos a hacer En las ruinas de West City Que oye Está bien Es un campo que está guay Y es que necesito Vuestro king Necesito vuestro apoyo Porque Es que la cara de Goku Ha cambiado y todo O sea me parece realmente brutal La gente que hace esto Me parece Increíble Me parece una pasada La gente que hace esto Mirad a Goku Me encanta la animación Y BAM Vale Vamos a intentar Que Moro No nos toque las narices Porque lo va a hacer Lo va a hacer Es su trabajo Es su trabajo Tocar las narices Como veis No estamos quitando mucho Pero podemos Podemos resolver la situación Podemos resolver la situación Sin ningún problema Porque somos los Saiyans Si los Saiyans sonidos Jamás serán vencidos No me puedo transformar Me la has jugado allí Goku No sé que va a hacer Pero me dio Vale Perfecto Ultra Instinto Ojo cuidado Queda muy bien en el vídeo Esta animación Queda muy muy bien De verdad Y si dejo de pegarme También queda bien Espíritu Saiyan He pillado Con el Ultra Instinto Madre mía Que combatazo Voy a bajar abajo Voy a bajar abajo Porque necesito aquí Déjame 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 Moro Moro Me envío para mi casa Estamos igual de vida casi Me voy Vale Me ha leído bien la jugada Vale Quiero ganar Todo el ki posible Toda la resistencia posible Vamos Le he hecho daño Le duele Le duele Gente Le duele No le he dado Uff Se lo está esquivando No le hemos hecho ¡Hala! 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 No le hemos hecho el combo de agarre Pero se lo hemos hecho ahora Y finalizamos el combate Con una habilidad Que considero Que es bastante Increíble Que es bastante increíble Y el combate dura Un minuto Y 52 segundos Vamos a utilizar Esta misma técnica Esta misma estrategia Con Goku Versus Moro Rejuvenecido Rejuvenecido La cosa ya Cambia Y me voy a ir al torneo de poder La cosa ya no es igual La cosa ya Tú a tú, ¿eh? Con música épica Ojo, ¿eh? Porque Se puede venir Se puede venir Para papam Vale No pasa nada Mira Zenosama Zenosama quiere ver Una batalla de Moro, ¿eh? Contra Goku Aquí puede que perdamos, ¿eh? Como no nos pongamos las pilas Uf, está pegando fuerte Goku Vale, bajamos abajo La resistencia siempre arriba, ¿eh? La resistencia siempre arriba Más, sobre todo Con personajes así de fuertes Con personajes así de fuertes La resistencia Tiene que estar muy arriba Porque nunca se sabe Lo que puede pasar Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Moro, Moro Uf Moro está Está chunguito, está chunguito Ultra instinto Lo veo Lo veo Además en un momento muy bueno Porque me estaba atacando Mira, se lo ha parado Vale, vale Goku, Goku, Goku Me ha hecho ahí un combo wombo Vale Ahí he fallado un poco, ¿eh? No pares tanto, Moro, tío Tengo La super arma Que se me había olvidado Para librarme de él Vale Aprovecho para recargar aquí Vale Aprovecho para hacer el Espíritu Saiyan Puede que le gane Que buena, chicos Que buena Pues espero que os haya gustado este vídeo Me ha encantado hacerlo Y enseñaros a este Goku Realmente es brutal Recomiendo que me sigáis en Twitter En Instagram Y sobre todo en Twitch Donde estoy en directo Y estaré esta noche en directo Jugando al WWE SmackDown vs Raw 2007 2007 Y donde estamos Pasándonoslo bien Jugando a Legends Hemos conseguido a Kefla Pronto tendréis el vídeo aquí En el canal Así que nada, chicos Darle un buen like Seguidme en Twitch Lo tenéis todo en la descripción Espero que os guste Darle al like Para saber si queréis La misión de Moro Aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Y nos vemos En el siguiente vídeo aquí En el canal Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!